...de los empresarios a tener una conferencia de prensa y la que busca es pedirle a la gente que no perjudique al cuerpo. Pueden hacer sus protestos en otra forma, permitiendo la vialidad y no perjudicando a la ciudadanía. Fue una conferencia muy extensa. Para no romper la entrevista, es un hombre Ricardo, por favor. Aleida Lacón, Presidenta de Grupo A. El Grupo A que actualmente hemos visto que ha tenido una participación muy activa pues en la sociedad para poderle dar preponderancia a la solución que tuvimos de Acapulco. Vemos que el Estado de Guerrero, tan igual que en Oaxaca, que está siendo aceptada por los bloqueos. En esta conferencia lo que está pidiendo es que se atienda a la sociedad civil. ¿Usted qué opinión nos puede dar en breve de esta conferencia y su opinión? Como sociedad civil y los ciudadanos hoy que deben de leer este mensaje, cómo el magisterio, el sector magisterial se organiza para manifestarse y pedir el derecho a que sean respetados sus garantías como trabajadores, sus garantías como profesores, pero dónde quedan nuestras garantías y nuestros derechos de nosotros los ciudadanos los que tenemos la población en general. También es respetar la libre vida que tenemos los que vivimos en el puerto de Acapulco, los que estamos en el Estado de Guerrero, que también es respetar la libertad de expresión. Hoy se dio un escenario en donde el mismo magisterio, el Grupo Aca puede hacer esa invitación a este movimiento del magisterio que pueden expresarse, pueden ejercer ese derecho que tienen de libertad de expresión para hacer conocidas sus manifestaciones, pero sin transgredir toda la vida cotidiana que se tiene en el puerto de Acapulco y la movilidad que existe en el Estado de Guerrero al ellos tomar las principales vías de comunicación en el Estado, que es la autopista del sur. Realmente eso es muy importante, yo creo que es muy importante atender esta demanda, que al final lo que ellos buscan es hacer una presión, ¿cómo se llama?, una presión para que la autoridad les haga caso. Yo pienso que hay otras maneras en otros tiempos, pues inclusive si se convocara un día en específico, para hacer una parada, para hacer una protesta a sociedades libres y maestros, para atender una demanda social justa, pues ustedes inclusive se pudieran sumar con un día de paro a nivel nacional, pero en estas circunstancias con un país dividido, ¿cómo ellos quieren ganar? Entonces yo pienso que lo mismo que pasó en su momento a Portimo Cárdenas, que me llamó, perdió la presidencia, pero inclusive aquí en el puerto de Acapulco hay historias donde los empresarios han parado la actividad en el puerto de Acapulco y se han tomado en cuesta para remover inclusive presidentes municipales en el pasado, yo pienso que si se maneja la cosa inteligente puede ser de otra forma y no hacer enemigos sino sumar voluntades, yo pienso. Aquí es respetar el libre pensamiento, las ideologías que tengan los grupos, que tengan las instituciones y que tengan la sociedad organizada, precisamente a partir de esta comunicación, de este diálogo que nunca se debe de agotar porque se trasgrede entonces la vida libre en el estado de Guerrero. Cada uno representa sectores de los temas que se trabaje y hoy el magisterio nuevamente vuelve a posicionarse en estos bloqueos que hace. No podemos permitir la ciudadanía acostumbrarnos a esto y regresar al 2014, al 2013 o al 2015 y en el que otra vez estemos secuestrados y movilizados con estas demandas que hace un sector de la población y muy de acuerdo, están en todo su derecho, pero también nosotros tenemos derecho a estar transitando y a tener la vida cotidiana libre. Así es, yo te agradezco mucho esta atención, esta entrevista, algo más que quisieras aplaticar de la actividad que viene haciendo el grupo acá día con día para que su voz sea escuchada, para lograr la reactividad y pues la buena vida social de acá en Acapulco y Guerrero. Nosotros estamos fomentando la corresponsabilidad social. Hoy ya no es la crítica a las instituciones, que las mismas instituciones tienen por ley lo que deben de hacer, lo que deben de cumplir a la sociedad. Hoy la invitación del grupo acá es a la ciudadanía de cumplir la corresponsabilidad social y de hacer un papel de buen ciudadano, de buena familia, de buena comunidad y de buena ciudad aquí en el Portuano. Ustedes todos lo que están invitando es que se restablezca el Estado de Derecho, que se restablezcan las instituciones y que realmente trabajen los ministerios públicos para que haya certeza jurídica en el Estado de Guerrero y no traiga tanto homicidio, sobre todo a las mujeres que ya no se preocupan, y se atienda a las demandas ciudadanas porque si los ministerios públicos y la sociedad civil es atendida en sus demandas, yo pienso que va a bajar la lincuencia. Por supuesto, muchas gracias. Gracias. Un comentario, te quería pedir nada más para hacerte llegar. Este, lo pone en el grupo acá, por favor, denle clic. Un comentario. Sabía ella.